Radio Watch punto CL Sobre el mesón yace un cuerpo No importa si es grande, pequeño, vivo o muerto Si tiene sangre, si son solo células o moléculas Al final solo es materia expuesta Un nuevo programa producido por la Facultad de Ciencias y su Escuela de Graduados Donde la entretención, noticias, comentarios y agenda del quehacer científico actual Va con una mirada desde el sur hacia el mundo Materia expuesta en Radio Watch Muy buenas tardes a todos Ya estamos en esta primera edición de materia expuesta del 2020 Y estamos muy ansiosos de poder nuevamente hablar de ciencias justamente desde Valdivia Desde el sur del mundo hasta todos los rincones Y estamos con dotación original Siempre acompañado de Andrea de Lourdes Que están aquí, ahora nos estamos viendo un poco más a la distancia Cada uno de sus distintos rincones Andrea te veo ahí en un lugar conocido para algunos Hola Felipe, sí, yo estoy aquí adentro de la universidad En la FAME, aquí un poco en primera o en segunda línea En diagnóstico de COVID Pero feliz de estar de nuevo De empezar esta segunda temporada del programa Así que muy entretenida con esta Que ha sido una nueva aproximación a la difusión de la ciencia Que ha sido enriquecedora para mí Y espero que para los que escuchan ¿Cómo estás Luz? Hola, buenas tardes Feliz también de estar de vuelta Segundo año de materia expuesta Contenta Acá en teletrabajo Desde mi casita Con mi gata Y un mate calentito Y lista para empezar Excelente Son las 13 con 25 minutos Y tenemos dos invitados espectaculares Andrea, yo te voy a dejar a ti Que los presentes Y además que nos dejes Allí con el tema a tratar En esta primera edición de materia expuesta Que sin duda Ha acaparado la atención mediática En distintos aspectos Y nos ha dado que pensar Así que yo te voy a dejar Para que tú los presentes Y luego de eso ya Nos metemos de lleno En el tema de hoy Que dice relación con un cántico Que hemos escuchado por ahí El que nos salta es Mapuche Y nosotros ciertamente queremos saber Cuánto tenemos que faltar ¿Cierto? Queremos levantar Levantar la historia Hacernos Hacernos Cargo de esta mochila histórica Que llevamos los chilenos Y entenderla No olvidar No perder la memoria histórica Que nos lleva Entonces sí Yo les iba a proponer Que fuéramos poniéndole nombre A los programas Y a mí me gustaría Que este programa Se llamara Entender nuestra diversidad Y abrazar nuestro origen Y para conversar este tema Y en relación a este evento Que tú contabas ¿No es cierto? Que tuvo que ver con Este hecho que ocurrió La madrugada del domingo pasado La semana pasada Perdón El domingo 2 de agosto En que varios civiles Se tomaron O sacaron a la fuerza Comunidades Mapuche Que estaban Agrupados Y tomando Algunas municipalidades Pero de una forma Muy violenta Muy agresiva Y con un cántico Que es el que tú decías Que repetían Que es el que nos salta Mapuche Entonces Queremos discutir Acerca de eso Con dos miradas Una mirada genética Para poder ver Bueno, somos No somos mapuches Que somos Que somos los chilenos Y por otra parte Poder entender De dónde viene Este conflicto Y por qué Los chilenos Tenemos este racismo O no lo tenemos Tal vez No lo sé Queremos discutir eso Con una mirada ¿No es cierto? Desde la antropología Y nuestros dos invitados Entonces son Por una parte Tenemos a Carola Naranjo Ella es antropóloga Máster en igualdad de género Máster en psicología Y doctoranda en estudios De las mujeres Género y ciudadanía Bienvenida Carola Hola Muchas gracias Por la invitación Y por otra parte Tenemos al académico De la Facultad de Ciencias De la Universidad Austral de Chile Doctor en biología Poblaciones y genética Y actualmente Es el director Del magíster En ciencias Mención genética De la universidad Él es Pablo Sáenz Hola Pablo Gracias por la invitación Hola Andrea Y hola a todos Hola Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y muy contento De estar acá Hoy para conversar Gracias a usted Entonces Entrando de lleno Ya en la conversación Queríamos proponerle A Carola La siguiente pregunta Que nos explique un poco De dónde viene Este conflicto Porque tenemos Que entender la historia Teníamos el programa Anterior en esta radio Un debate ¿No es cierto? En torno a la Constitución A este plebiscito Que se viene Pero yo creo que Falta contexto Falta entender Nuestra historia Y hacernos cargo De esta mochila Que yo les decía Al principio Que llevamos Porque el conflicto No es No es un conflicto O sea Es un conflicto Histórico Y que queremos Entonces que tú Nos cuentes De dónde viene ¿Por qué cargamos Estos prejuicios? Perfecto ¿Tenemos cuatro horas? ¿Cinco horas? Porque es bastante Es bastante Lo que tenemos Que tenemos que tratar Porque No, sí Vamos a tener Una capacidad De resumir Mira Es bien interesante La pregunta Porque de dónde Viene el conflicto Y esto Vamos a situarlo Porque hay que tener Una mirada histórica Yo creo que Nosotros Y nosotras ¿No es cierto? En el Chile Lo primero que hay que Tener claro Que el Estado chileno El Estado nación chilena Es un Estado Completamente nuevo Joven Ni siquiera Alcanza la adolescencia Si es que tiene Doscientos años De historia De constitución Como Estado nación Y sus fronteras Políticas administrativas Actuales Eso es lo primero Piensen Doscientos años atrás ¿Cuánto tiempo Eso es la historia? Es un suspiro Es nada Todavía de hecho Estamos viviendo Estamos viviendo Un asentamiento Que son conflictos políticos Que tenemos hoy día Yo quiero comentarles Que por lo menos Hace quinientos años Atrás Un poquito más ¿No es cierto? Cuando parte El proceso De la colonización Y la conquista Hay parte Esto Porque nosotros Nos encontramos Con una América Completa El continente En lengua indígena Se llamaba Abiyala Con el Abiyala Completo Y primero Lo conectamos un poco Con la genética En estos territorios No había Homo sapiens sapiens Todos los humanos Y los homínidos Se van a originar En lo que ahora es África ¿Ya? Así que En este continente Todos somos migrantes Todos y todas somos migrantes Lo primero que quiero comentar Unos llegamos antes Otros llegamos después Pero todos somos migrantes Después de eso Después de la migración ¿No es cierto? Hay algo Aquí en América Existían alrededor De dos mil Pueblos indígenas A la llegada De los españoles Peninsulares Para este lado Y a la llegada De los norteamericanos O sea De los ingleses En Norteamérica Dos mil De los cuales Hoy día Quedan Quinientos Treinta y dos Pueblos indígenas Y de toda la población Del cien por ciento De la población De los pueblos indígenas La conquista Y la colonia Va a arrasar Con el noventa por ciento De la población indígena ¿Ya? O sea Los pueblos que quedan Después Para Digamos Para estar en la colonia Y para establecerse Como las bases Incluso sociales Y culturales Y genéticas De nuestra ciudadanía Es solo con el diez por ciento Miren el medio Genocidio y masacre Que ocurre ¿Ya? Después de eso Situémonos en Chile Y lo que va a ocurrir En Chile Es que vamos a tener Un pueblo Que es el pueblo mapuche Que es diverso en sí mismo Tremendamente diverso Con cultura Incluso con diferencias De lenguaje Tenemos el chesugún El mapudugún Tenemos también Otros lenguajes Y resulta que Existe una relación Con la corona Con la corona española Que es una relación Que primero Una relación de guerra Y después Una relación De la corona española Y dice No puedo seguir Estos son demasiado indómitos Y de alguna manera Tira la esponja ¿Se acuerdan De la guerra de Arauco? Bueno La guerra de Arauco Termina con un empate Con unos parlamentos Con pases Donde la corona española Reconoce la autonomía Desde la frontera sur Del río Bío Bío Hacia más o menos El golfo de Rallón Cabí Reconoce El gran territorio Mapuche ancestral O sea Más chico de lo que era Porque antes Llegaba acá Hasta la zona central Donde estoy yo Y lo reconoce Y entrega autonomía Y se producen Relaciones diplomáticas Entre el pueblo mapuche Y la corona española Eso es interesante Porque el conflicto De hoy día Que tenemos No es un conflicto Que tenga raíces Tan claramente Con lo que tiene que ver Con el imperio español Sino que tiene que ver Con la naciente República chilena En todo ese tiempo De la colonia Entonces tenemos Al imperio español Que reconoce Que el pueblo Pueblo mapuche Le reconoce Esa autonomía Y genera Relaciones de fronteras Incluso En la frontera Los loncos Que estaban Los loncos Te daban permiso Te daban una especie De salvoconducto A los huincas Para pasar para allá Imagínense O sea Si esto fue Tremendamente civilizado Después Se instala La lógica De la barbarie Después de esto Lo que va a ocurrir Es que Cuando Más o menos En 1850 Parten Las Independencias No es cierto Criollas Ya de los mestizos Acá Ya del mestizaje Cultural Que se da Y Después de eso Sobre todo acá En Chile Lo que va a ocurrir Es que Es el mismo Ejército Que viene de ganar La guerra Por la confederación Perú-Boliviana Que pasa por acá Por la región Metropolitana Y se va Encomendado A pacificar La Araucanía La Araucanía Lo que se hace Es una anexión Del territorio De este Hualmapu Se anexa El territorio Frontera Nación Chilena Porque había Intereses Económicos Intereses Geopolíticos No es cierto Pero sobre todo Intereses Económicos Por el uso De las tierras Para la Obtención De materias primas Chile siempre Ha sido Un estado Que ha vivido De commodities Del extractivismo Entonces Había que ir Para allá También Sí Súper importante También eso Ahí Estamos hablando Aquí más o menos Del 1600 Para ubicarnos En años No Del 1850 Del 1850 Del 1850 Y luego Del 1860 Al 1900 Se pacifica La Araucanía Y es por eso Que a ustedes Les suenan Quizás En Valdivia Menos Pero por ejemplo En Temuco En la Araucanía Tenemos Tenemos próceres Como Teodoro Schmid Como Cornelio Saavedra ¿No es cierto? Que fueron los que Llevaron las campañas Militares Para allá Acá Esta pacificación Fue una masacre Un genocidio ¿No es cierto? Hubieron algunos grupos Mapuchis que se defendieron Pero en la práctica Van a terminar Sucumbiendo Y siendo Reducidos Por la fuerza Y por las armas A vivir en reducciones Y ahí viene el término De la reducción indígena Que ahora Como románticamente Lo asociamos A la comunidad indígena Pero la reducción Se da ¿Dónde? Después Se reduce por las armas Y lo que se entrega Son títulos de merced Entonces a ti Por ejemplo Andrea Tú eres una lonco De una comunidad Y te dicen Ahora vas a vivir En 20 hectáreas Y toda tu familia De esa comunidad Va a vivir en 20 hectáreas Y todo lo otro Que era tuyo El Estado Lo incorpora Al territorio A través del Ministerio de Fronteras Y Colonización Así se llamaba ¿Ya? Y pasa a ser Pasa al erario Al erario nacional Avanzando un poquitito Al inicio del siglo XIX Lo que va a ocurrir acá Es que además Esa araucanía indómita Va a entrar En una lógica De un continuo Raza, cultura, clase social Entonces se va a entender A los pueblos indígenas Del territorio Como un territorio salvaje Bárbaro ¿No es cierto? Que hay que mejorar la raza Y desde ahí viene El concepto de que hay que mejorar la raza ¿Y cómo se mejora la raza? Trayendo europeos ¿No es cierto? Europeos Incluso hasta con fenotipos Más claros Como por ejemplo Europeos Alemanes Italianos No se traen españoles Ya no se quiere eso Nada más que había Había un conflicto Que era político Con lo español Así que se traen Italianos Europeos Holandeses Alemanes Y se generan Se generan convenios Con esos estados Para traer básicamente A colonos pobres De los países De estos países Que estoy nombrando Pobres Porque se vienen A hacer la América acá De hecho Cuando lee los cronistas Dicen que O sea Vienen con una mano delante Y con otra mano atrás Y el estado Acá les entrega Tierras Les entrega Ganados E incluso Les entrega Subvenciones en plata Para que Colonicen La Araucanía Y no solo la Araucanía Todo el territorio del sur Lo colonicen Le entregan todo Para que vengan a vivir Y eso que Todo lo que le entregan Es todo lo que le usurparon Al pueblo mapuche Eso cuesta verlo No se ha visto tan claramente Porque Porque No tenemos memoria histórica Nos cuesta mirar Esta memoria histórica Y sobre todo También Porque Este continuo Que les decía yo De raza Cultura Y clase social Va a instalar a lo indígena En el peldaño De menor prestigio O jerarquía Nadie quiere ser indígena Nadie quiere ser mapuche En esta nueva nación chilena Porque eso es signo De estigmatización Es signo de pobreza De barbarie De salvajismo Incluso le pasa Le pasaron a muchas generaciones Mapuche Lo mismo Y no solo mapuche Sino que indígena ¿Ya? Es súper interesante Porque entonces Tenemos otros actores Al interior del territorio Esto no es un Solo un conflicto Entre el Estado chileno Y el pueblo mapuche Sino que están los actores Los colonos Y ahora los descendientes De esos colonos ¿Ya? Finalmente Y con esto termino En 1974 Además Después Con la dictadura militar Hay otro tipo De ocupación Del territorio mapuche Que no solamente Ya está Sino que Ya llegamos a 1974 Un territorio mucho más reciente Donde se les entrega Donde se les entrega También tierras A las forestales A las empresas forestales Para que entren A Hualmapu Y con todas las garantías Otra vez Económicas Incluso Incluso con subsidios A las forestales Otra vez ¿Cuáles son En esos territorios En esos territorios Que se entregan? Son territorios De las comunidades mapuches Incluso Se pasan a llevar Muchos títulos De merced Y títulos Que el propio Estado Le había entregado Se desconocen Y hay toda una historia De también De chantaje De desconocimiento A las comunidades mapuches Tampoco se les explica Qué es lo que tienen que firmar Se reduce también Por el alcohol Hay un montón De otros tipos De sometimiento Y finalmente Eso es lo que pasa En la provincia de Arauco En la provincia De Curacautín También con los conflictos Con las forestales Que no necesariamente Lo vimos tan claramente En la provincia De Cautín De Mayeco Y también Ahí en En Valdivia ¿No es cierto? Sí, sí, claro Gracias, Gerola Qué interesante Es mucha historia Pero eso, claro Llegamos finalmente A lo que hoy en día Somos Los chilenos Este mosaico ¿No es cierto? De pueblos Que Primero que se reduce mucho Los pueblos originarios Y además Que aún está llegada De muchos extranjeros En que Se le estaba dando Todas las facilidades ¿No es cierto? Todas las garantías Universales Para asentarse acá Y Que suena muy terrible Pero mejorar la raza Pero en realidad Ese era el concepto Ese era el concepto Sí Entonces En relación A eso Que tenemos aquí De invitado también A Pablo Como genetista ¿No es cierto? Para contarnos un poco Qué estudios hay Sobre Los chilenos Y qué somos entonces Genéticamente Hoy en día Qué es lo que se ve En nuestros genes Bueno Es una muy buena Pregunta Andrea Y Si uno Fuera Como si la pregunta Fuera O no Pidiera una respuesta Súper corta Uno diría Que Si uno mira La composición genética De Chile Y en general En América Latina De los Latinos En promedio Somos mitad De ancestría Y luego Hablar un poquitico De la ancestría Amerindia Es decir De pueblos originarios De acá Y la otra mitad Que viene de otra parte Y ahí Esa otra parte Puede cambiar mucho En función de las historias De cada una De las geografías Pero tal vez Lo importante Es que Hay como una Concepción Un poco errónea De lo que es El componente genético De lo que significa Estos análisis genéticos Y es Hay algo que hay que aclarar Y es que La ancestría Como tal No está nunca O al menos en genética No está definida No está asociada Al concepto de raza Ya O de genotipo Sino que está Íntimamente Raigada A la geografía Al origen geográfico Ya No importa Cómo se vea A una persona Simplemente refleja Su origen Y ni siquiera Su origen Sino el origen De sus ancestros Entonces Y eso es por un motivo Muy sencillo Y es que Nosotros Como especie O como humanos Y sobre todo Antes de que empezó Todo la industrialización Y en tiempos antiguos No reproducíamos Como especie Con la gente Que estaba Geográficamente cerca Y que tenía Y que tenía Y que tenía una cultura Una lengua similar Una cultura similar Y que estaban cerca Y eso Y esa combinación Hizo que se creen Estas Por tiempo Por fuerzas evolutivas Se creen Estas variantes Que son únicas ¿Cierto? O que distinguen Ciertas geografías Entonces cuando hablamos Del componente genético ¿Cierto? Lo que estamos refiriendo No es simplemente A la historia De nuestros ancestros En un contexto geográfico Determinado ¿Ya? Entonces en Chile Para responderte La pregunta Hoy en día El promedio Es súper complejo Y como En biología No podemos decir ¿Cierto? No podemos tajar En algo En Chile Hay un gradiente ¿Cierto? Hay todos los tipos De ancestría Que tú quieras Porque es un Un país complejo Lleno de migrantes Para la muestra ¿Cierto? Yo tengo dos hijos Mis hijos Los dos son chilenos Porque nacieron acá Pero yo soy colombiano Y mi esposa Es de Estados Unidos Entonces si uno Mira La ancestría De mis hijos Probablemente No van a tener Ancestría mapuche Pero claramente Con seguridad Van a tener Ancestría De todos los originarios Que habían en Colombia Una parte Y van a tener Ancestría africana También Porque yo tengo Ancestría africana Y van a tener Ancestría De 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 Europa Del norte ¿Cierto? Que es parte De donde está Mi esposa Entonces Entonces es un Un escenario complejo Donde hay un montón De matices Una escala Continua La ancestría Es algo que es Continuo Es una medida Continua Que es imposible Hacer un corte Y decir Somos más O menos Hay de todo Hay todos los matices Que uno puede Y es exactamente Muy complejo Sí Pero Pablo Si tú Pudieras decir Como el chileno Promedio O el chileno Tipo Obviamente Entendiendo que Tú y Emily Que es tu señora Vienen Son migrantes Más recientes Pero En términos Del chileno Tipo ¿Tenemos genes De ancestros De los pueblos Originarios? Claro O sea Sí Sí Yo me atrevería A decir Cierto Yo me atrevería A decir Que todos los chilenos Cierto Cuyos Cierto Si sus padres Y sus abuelos Nacieron en territorio Chileno Casi que con seguridad Tienen ancestría De los pueblos originarios De acá O sea Sería Muy muy poco probable Que no sea así Entonces Todos los chilenos Que llevan al menos Un par de generaciones En este territorio Claramente Tienen una Una Ancestría Que está asociada Arraigada A este territorio Gracias Sí Yo He aprendido un poco Con el nexo De la comunicación De la ciencia En que A nosotros Los científicos Nos cuesta ¿No es cierto? Decir que es algo Negro blanco Pero cuando lo tratamos De comunicar Yo he aprendido un poco Que en realidad Hay que ser más tajante Y explicar No sé si te pasa A ti Carola Sí Todo el tiempo Me pasa en divulgación Científica Sí Porque si no Quedamos como ahí Pero el estricto rigor Si los Si los chilenos Que estaban saltando Estaban gritando En la Araucanía Hubiesen sabido De genética Y hubiesen tenido Un conocimiento De la carga Histórica Que llevamos Ninguno debería haber saltado En estricto rigor ¿No es cierto? Hay una cultura Por supuesto Que aún no puede sentirse No indígena Pero en estricto rigor Con estas dos Si estoy No sé si estoy Lo correcto Nadie debería haber saltado Completamente de acuerdo Sí ¿Puedo agregar algo? Sí ¿Puedo agregar algo? Que es importante Ahí Cuando hablamos De lo que tiene que ver Con la ancestría Lo que Lo que se ven No es que se vean Los genes mapuches Sino que se ven Ancestrías amerindias ¿Ya? Eso es importante No está No hay una No está aislado El gen mapuche Sino que Lo que se ven Son las ancestrías Amerindias Que son Los pueblos indígenas Que son las primeras naciones Que habitaron Este territorio Eso es lo primero Porque también Hay que tener ojo Cómo se ha ligado La biología También Que es un desconocimiento Total Pero ha sido también Peligroso Cómo se han biologizado Ciertas discusiones Y dónde se han naturalizado Y se ha utilizado El concepto de la raza También Como para Fomentar Ciertos discursos De odio Y complementar También esta Diferencia jerárquica Entonces Por ejemplo Yo les quería contar Que por ejemplo En la antropología biológica En la antropología Que No hablamos ¿No es cierto? En la antropología física No hablamos de raza Para la especie humana Sino que la especie humana Tiene una única raza No existen distintas razas Lo que hay es un fenotipo Que van a Que van a O sea El genotipo que se tiene Que va a tener Alguna condición De expresión ambiental Relacionado Relacionado Con la ecología ¿No es cierto? Y con la geografía Tal como lo decía Acá Pablo ¿No es cierto? Y ahí es importante Comprender también Cómo Esta genética Obviamente Esta memoria Que es ancestría Que son genéticas También van a reportar Mucho con lo que tiene que ver Con las memorias históricas Yo les quiero contar A todos los que nos están Escuchando Que en la colonia En todo el proceso De colonización A América A América Latina Y del Caribe Cruzaron El charco europeo El charco desde España Para acá Cruzaron 3.000 mujeres españolas No hay nada más 3.000 mujeres españolas Eso es súper importante Para entender nuestra historia También Y El proceso De la reproducción humana Que se da aquí El biológico ¿No es cierto? La reproducción humana Son 3.000 mujeres españolas Y esas mujeres españolas Básicamente se van Al virreinato de México Al virreinato del Perú Y para acá Era una capitanía general Que la capitanía general Era un Era una Componente administrativo ¿No es cierto? Que lo que hacía era Mantener la frontera Del imperio español Por las armas Acá Para acá llegaron Muy pocas mujeres españolas Y eso Lo tienen que tener En claro Todas las personas Que nos están escuchando Aquí Las madres ¿No es cierto? Las madres De esto De los primeros Criollos ¿No es cierto? Que nacieron aquí Eran en su mayoría Madres indígenas Porque incluso Son las bien mujeres Españolas En su mayoría Madres indígenas Por lo tanto Es súper importante Por eso que la memoria histórica Es tan bonita Y la genética La podemos encontrar Esta memoria histórica También en la genética Pero sin biologizar Y naturalizar Conceptos Que son inmutables Que son inmutables Porque la cultura No viene en la sangre La cultura No viene en los genes La cultura Se transmite De generación En generación Son los valores Son las creencias Compartidas De un grupo Y eso no está En la genética Antes de continuar Avanzando Yo les quiero contar A todas las personas Que nos están escuchando Tanto en las redes sociales Como en sus casas A través de Radio Universidad Autoral de Chile Por la 90.1 Y estamos también En nuestras propias Redes sociales En la Lo que es La Facultad de Ciencias Facebook.com Es la Posgrado Ciencias.uh Búsquenos a sí mismos Y van a llegar A las redes sociales Tanto de graduados Aquí veo a Bueno, Pablo Es parte de nuestra Escuela de graduados Como coordinador Del director Del Magisten Mención En ciencias Mención genética Y también La Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias Así mismo En el buscador De Facebook Pueden Buscar también Todas nuestras noticias Y nuestras actividades propias Para continuar Enlazando Digamos Esta Esta Conversación Carola introdujo Un concepto Que quizás Vamos a extender O sea Que debemos extender Un poco más El de raza Pero también Nos gustaría Pasar por un poco De lo que es Diversidad En lo que es La conversación De negra En Lourdes Sí Bueno Quiero agradecer De nuevo A nuestros invitados Este Por aportar Su conocimiento Y una perspectiva Digamos Bien polarizada Del lado Cultural Más el lado Genético Que me parece Que complementan Súper bien Este Carola nos contaba Cerca del origen Del conflicto Mapuche Que es lo que Desencadena Que es lo que desencadena Nuestra conversación De hoy Con la consigna Del que nos Saltas Mapuche Nos contaba Que el conflicto Originalmente Está relacionado Bastante Al despojo De las tierras Por parte Del estado Chileno Nos cuenta Nos cuenta Por otro lado Que la Más o menos La mitad Del material Genético De la población Chilena Es de origen Amerindio Y la otra mitad Es de origen Externo Esto significa Que nuestra Ancestría Tanto como Latinoamericanos Yo no soy Chilena Pero me incluyo También Este Es una mezcla De ADN Que incluye Este A los pueblos Originarios De América Junto con El material Genético De los migrantes Europeos Fundamentalmente Entonces Seguimos la conversación Andrea Sí Gracias Lu Sí Antes de Pasar De lleno Al siguiente bloque Y hacerles la siguiente pregunta Yo quería pedirle a Pablo Si nos puede explicar Un poquito En términos simples Cómo se hacen Estos estudios genéticos Porque finalmente Todos tenemos Los mismos genes Entonces ¿Qué es lo que se busca En el genoma Humano Para poder entender Este origen Es una buena pregunta Y voy a tratar De resumirlo Y simplificarlo A ver Voy a empezar Diciendo Que el genoma Humano Es extremadamente Complejo Y es muy grande Estamos hablando De que el genoma De nosotros Tiene 3.000 millones De pares de bases De letras Si no quisiera decirlo así Son Mucha información Y de toda esa información Es igual Entre todos nosotros Más del 99% ¿Cierto? Solamente hay una pequeña fracción De todo eso Que es variable O que cambia Entre los seres humanos Y es aproximadamente 10.000 millones De sitios O sea Comparado con 3.000 millones Es una fracción Muy pequeña Y Entonces Toda esta forma Cuando uno Cuantifica la ancestría Se refiere A esa mínima Fracción del genoma Que varía Entre los seres humanos Ahora Lo que es súper interesante Es que también Hay veces Erróneo Y como decía Carola No hay genes No hay gen Mapuche O gen Español O gen ¿Cierto? Sino que hay Pedacitos ¿Cierto? Son letras Cambios Ínfimos Que son más O menos frecuentes ¿Cierto? O que están en una geografía Y no están en otra Y hacen parte De este porcentaje ¿Cierto? Que es menos del 1% De todo el universo Que es el genoma De los humanos ¿Cierto? Ahora Lo otro importante Es que este tipo De 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 test Que se hacen Están basados De esos 10 millones Que les dije Que varían entre humanos Están basados En una fracción Todavía más pequeña Porque la gran mayoría De la variación O de lo que es variable En el genoma Entre humanos Es variable Entre individuos No importa De dónde vengamos ¿Ya? Es decir Si yo tomo una persona De la China Y la comparo Conmigo ¿Cierto? O me comparo yo Con una persona De aquí mismo De Chile La gran mayoría De las diferencias Son comunes A todos ¿Ya? No se pueden establecer A un grupo O a un fenotipo O algo Simplemente Se llama la variación Intragrupos Y hay un pequeño porcentaje Que está asociado A la geografía ¿Ya? Y ese es el que se utiliza Para hacer este tipo De análisis De decir Que yo soy ¿Cierto? Tengo una ancestría Más amerindia O más europea O etcétera Pero es una fracción Ínfima Con respecto Al universo Que hay ¿Ya? Y se hace con eso Y lo otro importante Es que se utilizan Lo que se llaman Poblaciones de referencia ¿Ya? Entonces cuando yo Hablo De que Un pedazo ¿Cierto? Un fragmento De mi genoma Se parece El ADN De los Cenú En Colombia ¿Cierto? Es simplemente Porque ese fragmento Es similar A lo que hoy en día Es la población ¿Cierto? De referencia De gente que vive En esa zona geográfica Y que tiene una cultura Que cumple con ciertos requisitos ¿No más? ¿Ya? Entonces hay una base De datos gigante De poblaciones de referencia En el mundo Y uno simplemente Cuando se hace este test Se compara Con toda esa base De datos Y en base A similitud Con probabilidades Y unas técnicas Más bien complejas Se determina A quién se parece más De esos ¿Cierto? Qué pedacito de genoma Se parece más A esas bases de referencia Y como les digo Son paneles Súper acotados Es una fracción Menos del Punto 1% Del genoma Que se utiliza Para hacer todas estas cosas ¿Ya? No sé si Gracias Sí Sí Súper claro Yo creo que quedó Súper claro Gracias Pablo Y entonces Ya ahora Con esta explicación Quiero entrar Al siguiente bloque Que es Hablar de lo que Decía un poco Felipe También Queremos enfocarlos A la diversidad Y cómo ustedes Ven la diversidad Desde cada uno De sus expertis Entonces Pablo ¿Cómo definirías O cuál es la importancia De la diversidad En biología Y qué implicancias Tiene pérdida De la diversidad En las poblaciones En general? Pregunta Medio existencial Aquí Eutológica Eutológica O sea Sí Yo diría que Una de las grandes Preguntas De la biología Y que todavía Llevamos Es uno de los ejes Fundamentales En que todavía Se estudia ¿No? Porque primero Que todo O sea Para empezar En que todavía Ni siquiera sabemos Después de toda la ciencia Que se ha hecho Ni siquiera sabemos Cuánta Cuál es la diversidad Biológica Que hay en el planeta Todavía no la conocemos Entonces Cierto Si ni siquiera la conocemos Es difícil Saber hasta dónde Puede ser importante Y cuáles son las implicaciones Que tienen Cuando me han hecho Esta pregunta Antes Tratando de ser Como concreto Yo diría que Utilizo la analogía Siguiente Y es Los sistemas biológicos Los ecosistemas Cierto Que hay Uno los podría Uno podría hacer La analogía A cosas que son Más fáciles De entender Como una máquina O un auto Por ejemplo Un avión Cierto En un avión Todas las piezas Que la componen Son fundamentales Para que el avión Funcione Cierto Entonces Lo mismo podría No ser de un sistema biológico Porque si yo Pierdo Algunos de los componentes La máquina Como tal No va a funcionar Entonces Tal vez la importancia De la diversidad biológica Está arraigada En eso En que Todos los componentes Son necesarios Para que esto Que llamamos Planeta Tierra Funcione adecuadamente Y nos dé los servicios Que nosotros como humanos Necesitamos Por ejemplo En términos de comida De aire De que se yo Y cuando dejan De faltar ciertos componentes El sistema Deja de funcionar bien Lo mismo que dejaría De funcionar un avión Si no le falta Una pieza En el motor O una turbina Que se yo Entonces Cierto Una de las importancias O partes claves Es que esta diversidad Es necesaria Para que funcione bien Lo que hoy Nos da el sustento A nosotros Como sociedad Y como especie Y tal vez El otro aspecto Que yo resaltaría Es de todos los componentes Que tiene la diversidad Es la diversidad genética Cierto Ya que estamos hablando Algo de genética Que esa tal vez Es como la La base fundamental O el pilar De toda la diversidad Que existe hoy en día Cierto Gracias a la diversidad genética Es que hoy en día Existe la diversidad biológica Que hay Es como la La materia prima Sobre la cual la evolución Ha jugado Y ha ensayado Muchas formas Y funciones Y que hace que Tengamos lo que hoy tenemos Entonces En ese sentido Una Conservar Cierto Esta diversidad genética Es súper importante Porque permite Tener un reservorio De O de cartas Bajo la manga Por así decirlo De soluciones Que están ahí Pero que pueden ser útiles En un contexto Ya Entonces hoy en día Con el cambio climático Es posible que Si no hay Una diversidad Genética alta No tengamos Soluciones Que puedan Servir Para Para adaptarse A ese cambio Rápido que viene Ya Y en ese sentido También Entonces Como un reservorio De soluciones Como un banco De soluciones Que está ahí Y que puede ser útil En el momento En que hay cambios Como los que se vienen Gracias Sí Súper claro Y entonces Quiero llevar A Carola A que vuelva A dar las cifras Porque a mí Ya se me olvidaron Pero sé que eran Impactantes De cuál era La diversidad De los pueblos Originarios Y Y qué dejamos ¿Qué dejamos con estos dos pasos Importantes De exterminación Primero cuando Se coloniza América Y después con La llamada Pacificación De la Araucanía A ver Casi dos mil Pueblos indígenas Ya Cifrados en América Latina y el Caribe Solo Norteamérica Tiene más Que no manejo bien La cifra Porque no soy especialista En antropología Norteamericana Y No No tengo el dato Pero solo en América América Latina Y el Caribe Alrededor de dos mil Pueblos indígenas Distintos Dos mil Dos mil naciones Y esas dos mil naciones Son todas Son todas Pueblos distintos Culturalmente distintos Socio-económicamente distintos Sociopolíticamente distintos ¿No es cierto? Ocupando territorios distintos Con distintas maneras De vincularse con el entorno Pueblos Totalmente distintos Que lo que tuvieron Que Si Esa diversidad Lo que se encontró O sea Podríamos decir Que ¿Qué es lo que hace A esos pueblos? ¿Qué les pasa a esos pueblos? Que son tan diversos ¿Qué les pasa a todos esos pueblos? Que En su historia Que pueden contar Es que se encontraron Con la conquista Y el colonialismo ¿Ya? Eso los une Eso une a la diversidad Cultural latinoamericana ¿Sí? Y bueno Y además Con el imperialismo También ¿No es cierto? No solamente están Los pueblos indígenas Sino que acá también Llegaron Las personas Afrodescendientes Secuestradas De África ¿Ya? Los afrodescendientes Que están acá También quiso hacer El vínculo Con lo que decía Pablo ¿No es cierto? En ciertos países Digamos Tuvimos más Llegaron más Secuestrados Afrodescendientes O sea Todos los afrodescendientes Que habitan este territorio Van a llegar De manera Como Con una moderna Trata de personas ¿No es cierto? Fueron tratados Fueron secuestrados Y los trajeron Por las fuerzas acá Entonces la diversidad La diversidad cultural Es étnica No solamente indígena La diversidad indígena Es la que son Quienes son las personas Y los grupos Los colectivos humanos Que descienden De las primeras naciones Que habitaron este territorio Esa es la diversidad indígena Pero la diversidad étnica Es mayor a la diversidad indígena La diversidad étnica Son un colectivo humano Un grupo humano Que tiene valores Que tiene estructura social Particular Y que tiene valores compartidos Y que tienen una memoria histórica También ¿Ya? Y por lo tanto Todo lo que son Las personas afrodescendientes Que son considerados Pueblos tribales O sea También También pertenecen A la diversidad cultural Tremendamente invisibilizado También Y que lo más probable Es que Sobre todo aquí en Chile Nos aparezcan En el genoma ¿No es cierto? Algunas de las ancestrías Afrodescendientes Que pueden estar también presentes Que nunca lo tuvimos claro Pero Porque en el norte Desaparecen Porque hay una Hay una Ahí también Mestizaje Y van desapareciendo Pero lo más probable Es que en el genoma Sí también nos aparezcan Entonces No hay que sorprenderse Entonces eso es lo bonito Que tiene Cuando dialogan Y cuando hacemos Investigación multidisciplinaria O interdisciplinaria En este lado Donde tenemos una historia Que lo cuentan los genes Por una parte El genoma Que te cuenta una historia Y por eso es que es tan importante También mantenerlo Porque ese Es el genoma Te cuenta una historia También de adecuación A los territorios De adaptación Para la evolución De la genética De la población Extremadamente importante Esa diversidad genética Y ese genoma Porque lo que nos hizo Es relacionarse con el mundo Una manera de vivir el mundo Una manera de ver y estar En el mundo Se apaga lo genético Obviamente Que es un problema No tiene sentido Cuando no lo miramos Cuando no lo miramos La abuela violada La abuela indígena La abuela abusada La abuela secuestrada ¿Ya? Entonces es bien interesante eso Y acá No querían ser mapuche No querían ser mapuche Y porque niegan el ser mapuche Y ahí es donde empieza Cuando se conecta esto De la raza con la cultura Se nos conecta Como que si la raza Y la cultura Fuesen la misma cosa Y ahí está Dónde está lo peligroso Hablar de raza Hoy día Para la especie humana Es como volver a 1940 Los científicos alemanes Hablaban de razas Ellos hablaban de la raza aria Pero lo que querían hacer Era fundamentar Una estructura jerárquica De que había cierto pueblo Que era más importante Que era más apto Actitudes que le merecían Ser el que gobierne Y tener la hegemonía política Y por eso que incorporan El tema de la raza ¿No es cierto? Y porque la biología Tiene tanta fuerza La biología Y el conocimiento científico Que cuando tú dices No, esto es científico Esto es Que es la importancia El positivismo lógico Detrás, ¿no es cierto? La construcción de la ciencia Tiene tanta hegemonía Que uno dice Ah, no, la raza Entonces no, no la tocamos Porque la raza Está comprobado biológicamente Que tenemos diferencias de raza No Entonces una de las primeras cosas Que quienes están escuchando Es que la raza Y la especie humana No existen ¿Ya? No existen Y lo que sí existe Es el racismo La raza no existe Pero el racismo sí existe ¿Ya? Vamos a copiar Vamos a andar en el concepto biológico De raza De dónde sale Y por qué se puede aplicar O no En distintas especies Pero quería destacar Una pérdida puntual De cultura Que se perdió Con la O que no se ha perdido completamente Pero que Que perdimos Gran parte de la potenciabilidad De relacionarnos De una manera Más armoniosa Con la tierra Las culturas ancestrales Tenían una forma De ver la tierra La explotación No 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 una explotación De la tierra Sino que una forma De ser parte de la tierra Que hoy en día No la tenemos Y que nos Está teniendo Consecuencias graves Incluso Por ejemplo Para llevarnos a situaciones Como la pandemia Actual Que estamos viviendo El cambio climático La sobreexplotación ¿No es cierto? De los recursos naturales Las diferencias económicas Que esa sobreexplotación Lleva Entonces Quería que Recalcaras O destacaras Un poco Esa pérdida ¿Cómo era? ¿Cómo era la relación Con la tierra De los pueblos originarios? Disculpa Carola Antes de que Uy mira Yo acá Se nos ha ido el programa Pero Rapidísimo Y Solamente tengo que hacer Dos menciones Antes de Pasar a este último A este último bloque Y poder Retomar Justamente Lo que Decía Andrea Y ver Cómo Tajantemente Podemos Definir O no Definir Lo que es Raza Solamente Mencionar De que Están abiertas Las postulaciones A los programas De doctorado De nuestra Facultad de Ciencias Así que La invitación Está abierta A visitar Porcadosciencias.watch.cl Y también Bueno Dentro de este mismo mes Vamos a tener novedades También justamente Con el área De los magísteres Donde Pablo Uno de nuestros invitados También es coordinador Del magíster En Ciencias Mención Genética Cierto Así que Ahí está La mención Del auspiciador De la casa Por cierto De pasada Y bueno Quiero agradecerles Ya la participación En este programa Pablo Catola Lu Andrea Y brevemente Poder cerrar Este tema Con justamente Lo que me hacía Mención Andrea Y con Con el tema De lo que es La raza Sí Lo voy a ligar Cortito Porque también Andrea Me decía De la relación De los pueblos indígenas Con la tierra No me voy a acercar De que todos Los pueblos indígenas Tan diversos Que habían acá Tenían la misma relación Con la tierra Ojo Porque los aztecas Inca También eran Un imperio Y también tenían Prácticas No necesariamente Tan prosociales Con la tierra Así que también Hay que También hay que mirar Esto sin romanticismo Sin esencialismo ¿Ya? Eso es súper importante Porque decimos Todo la Pachamama El equilibrio Todo un estado Así No todos los pueblos indígenas Lo han tenido Y eso es importante También para poder Meterle objetividad A esto Los aztecas Los aztecas Tenían una estructura De clases sociales Tremenda Tremenda Y tenían esclavos También Y son pueblos indígenas También Entonces Por eso que es importante También como esta diversidad Y conocerla Ahora Me puedo hacer cargo De Andinoamérica Particularmente De acá Y de los mapuches En el sentido Que la tierra Y la relación Con la tierra Es una relación De uno a uno Es una relación Donde no Donde los humanos En este caso Los mapuches Los seres humanos No son distintos A la tierra Y pertenecen Todo al mismo equilibrio De las mapu Y eso es bien importante Hacerlo así Por lo tanto Aquí chocan Dos visiones Una visión De la utilización De la tierra Como un recurso económico Que va a explotarse Y por otro lado Un recurso Una relación Con la tierra Con el medio ambiente Y con el ecosistema Mucho más igualitaria ¿No es cierto? Donde Si tú lo dañas También te estás dañando A ti mismo Y es un continuo Imposible de separarlo Donde Donde De este caso El che La persona Es parte De este De esta ¿Cómo se llama? De esta cadena Y no es ni más importante Ni más importante Ni menos importante Y eso obviamente Te va a tener Vas a generar Una relación Mucho distinta No ves a la tierra Como un capital No la ves Como un recurso Mercantil ¿No es cierto? Sino que la ves Como otra igual Y eso es lo bonito De Antinomérica Gracias Pablo Y entonces Para ir cerrando Como dice Felipe ¿Cómo se entiende la raza? ¿Cuándo se ocupa Raza en biología? Es un concepto Que aún se ocupa No llevándolo Obviamente A la especie humana Sino que En términos generales Porque tú eres Genetista de poblaciones Yo diría que es Uno de los muchos Conceptos en biología Que son todavía Siguen siendo muy debatidos Sí quisiera decir Primero que todo Que al menos En humanos Claramente El concepto De raza No tiene ningún Fundamento No tiene ningún Fundamento genético Ni biológico Ya es un constructo Numeramente Social Y se han intentado Muchas veces De buscarle Algún fundamento Genético Y no se ha podido Porque no existe Ya como decía La gran mayoría De la variación Genética Está determinada Por simplemente Es aleatoria Está en todas partes Y hay un pequeño Porcentaje Arraigado a la geografía Y no más ¿Cierto? Obviamente Hay rasgos Que están determinados Genéticamente ¿Cierto? Pero que no No están asociados A la raza O a nada más ¿Cierto? Puedo poner un ejemplo La pigmentación De la piel ¿Cierto? Si uno compara Una persona De piel oscura Que vive En Papúa Nueva Guinea Que tiene la piel Muy oscura Con alguien Que vive En Yemen Por decir cualquier cosa Tienen La misma Experimentación De la piel ¿Cierto? Probablemente Otros atributos Físicos Parecidos Pero en términos Genéticos Son mucho más Distintos Entre ellos Que lo que es Cualquiera de ellos Con una persona Que tiene piel clara ¿Ya? Y está simplemente Dado porque La geografía El ambiente En el que están expuestos Hizo que Esos Evolucionaran A esos rasgos Que los protegen De cierta forma Del sol La radiación En esa zona Y entonces En raza En general Depende mucho De la disciplina Diría yo Pero también Es una Es una Es un concepto Completamente Yo diría Artificial Depende de lo que De lo que uno quiera No sé Yo no trabajo Con Por ejemplo Con animales En donde Las razas Muchas veces Están definidas En función De los atributos De interés Ya sea De que se yo Y hay los colegas Que sean En veterinario Que trabajen En esto Me corregirán Pero que están Asociados A la producción De leche No sé Al trabajo Que hacen ¿Ya? Pero son conceptos Arbitrarios ¿Cierto? Incluso uno Cuando habla De El concepto De especie También Llevamos Yo no sé Cuántos años O sea Toda la historia Y todavía no lo hemos Puesto de acuerdo Los biólogos Entre sí De que es una especie Y cuando definimos Una especie Nosotros Como humanos Somos tal vez Uno de los ejemplos Clásicos Donde desafiamos Las mismas definiciones Que habíamos impuesto ¿Cierto? Solo para dar un ejemplo Pensábamos Que una especie O el concepto clásico De especie Son organismos Que pueden reproducirse Entre sí Y generar Una descendencia Viable ¿Ya? Y hace relativamente poco Nos dimos cuenta Que nosotros Los humanos Somos el producto De precruzamiento Con otro linaje De homínimos Que considerábamos Que era una especie Distinta Que son neandertales ¿Ya? Y de hecho Se utilizaba El concepto De neandertal Como un peyorativo En muchos casos Y hoy en día Sabemos que Simplemente Nosotros estamos aquí Y somos lo que somos Gracias A los neandertales A que algún momento Un ancestro De nosotros Se cruzó ¿Cierto? Con neandertales Y parece que fue En varias ocasiones Y ni siquiera Solo con neandertales Sino con otros Linajes de homínimos Entonces Estos conceptos Si bien se necesitan Hay veces ¿Cierto? Son prácticos Son Se necesitan Para entendernos O para poner límites En las conversaciones Que tenemos O a entendernos Muchas veces Son completamente O muy Arbitrarios ¿Ya? No tienen un fundamento Evológico O biológico Muchas gracias Lourdes No sé si tú quieres Hacer un comentario Yo quiero Reafirmar un poco Reforzar el mensaje Que nos daban Nuestros invitados Por un lado Desde el punto de vista Genético Que nos decía Pablo Que la diversidad Genética Es un reservorio De soluciones Ante futuros Cambios biológicos Entonces Por ese lado Queda claro Que a mayor Diversidad genética En las poblaciones Tenemos Una mejor suerte De 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 opciones Más opciones Para el futuro Por otro lado Carola nos hablaba De la diversidad Cultural Como diversas Formas De afrontar La vida Entonces Desde el punto De vista cultural Desde el punto De vista genético La diversidad Es lo que más Nos conviene Es lo que Nos proporciona Más herramientas Para enfrentarnos A un futuro Que por su naturaleza Es incierta Entonces Y pasando A lo que hablábamos Acerca del concepto De razas En humanos Vemos que no tiene Ninguna fundamentación Desde el punto De vista Biológico Desde el punto De vista Genético Entonces Si la raza No existe El racismo Definitivamente No tiene Razón de ser Así que Deberíamos Quedarnos Con los pies Bien puestos Sobre la tierra Y no saltar Me imagino Ante la pregunta Inicial nuestra Este De El que nos salta Mapuche Bueno Quedémonos Con los pies Sobre la tierra Perfecto Hay acuerdo Hay acuerdo Entonces En el panel En que Razo no existe La diversidad Es conveniente Faltan horas de historia Las que sacaron Hace un tiempo atrás Y No me queda más Que agradecerles A los invitados A todos ustedes Por haber participado En esta Tremenda conversación Espero volverlos A convocar A alguna edición Futura de materia Expuesta Y así mismo Nos despedimos De todas las personas Que están escuchando A través de la 90.1 Radio Universidad Austral De Chile Y también Por las redes sociales De la radio Y por las redes sociales De la facultad De ciencias Si quieren Quedan todos Invitados Para el próximo lunes A eso De las una de la tarde Ahí con alguna variación Por cosas De 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 la agenda Noticiosa Contingente De la agenda Noticiosa Claro Y del De 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 Así que Muchas Gracias A todos Ustedes Y bueno Eso Eso ha sido La presente Edición De materia Expuesta Andrea Sí Muchas gracias A los invitados Muy interesante Toda la La conversación Y discusión Y en realidad Quedan tantos Temas abiertos Uno de los que Me quedo ahí Dando vuelta Y bueno Y entonces Cómo Somos iguales Cómo Valorando la diversidad Tenemos que tratarnos Como iguales Pero bueno Es como para seguir En otro debate Más adelante A lo mejor En futuras En futuras Entrevistas O para invitarlos A seguir Escuchando También a Carola Que ella Mantiene Programas Activos En distintos Medios Así que Para seguir Entonces Llenándonos De cultura Para aprender A llevarnos Bien Entre todos Y hacernos Cargo De nuestras Raíces Y muchas Gracias Pablo Por salir Un poco De tu Ambiente Más Poblacional Y hacer Caída En la Genética Humana Muchas Gracias Por aceptar La invitación Ok Muchísimas Gracias Mucho gusto Mucho gusto Un gusto A conocerlo Y conocerlo Y por supuesto Acá También Somos materia Ustedes son materia Expuesta Por mi parte Yo me declaro Materia Dispuesta Espectacular Muchísimas gracias A los dos Chao Que estén muy bien Gracias Chao Chao Buenas tardes Gusto Conocerte Pablo Chao Todo se registró Clasificó Y discutió Así se cierra El laboratorio De Materia Expuesta Nos reencontramos Con toda la Entretención Noticias Comentarios Y agenda De la ciencia Materia Expuesta En Radio Watch Usted está en compañía De Radio Universidad Austral de Chile Ya viene Bloque de Música Selecta Con el profesor Vladimir Barraza